No me gustan los espalderos A mi si me gusta que me den por atras pero no Voy a caer en el globo ya Me la voy a jugar Oh viene gente Ok ya tenemos detectado No voy a caer en el globo Que arma es esta depende de que sea Que arma es esta Asesinato doble Asesinato triple Ay papito Asesinato cuádruple Yo a la trogón le rezo gente Yo cuando veo trogón Patitas Patitas pa que las quiero De lo que salimos eh Ahora muy importante Que cargue nuestra sonia Tengo 400 monedas Me pueden servir para comprarme Gente las jeringas esas que te hacen levantarte Donde las compro Tengo ump No me conviene Ustedes saben que no soy mucho de corte No me conviene Error Ya este esta solo Pero los amigos Voy a por ese Ese tiene llave de bunker seguro Mira ese yellow amarillo No estaba ahí Tenemos a Sonia Como para asegurarnos Uy te no tenia nada Ok mi objetivo se va creo eh Osea no es que tenga miedo De ir a rushearle Solo como estoy contra escuadra Seria bueno que cuando yo compre un objetivo Me marque a los 4 Osea porque son Se donde estan los 4 Pero si voy a ese Los demas Necesito una mira al 4 eh Una mira al 4 me vendria bien ahora Mira voy directo a mi objetivo El main tiene altura Lo puede borrar Aunque se esta peleando con otras eh Voy por alla Voy por alla Hay que ir rematando ahora Ay que lag se me esta laggeando Revolucion Por aca habia otro creo eh Hacia donde voy a ir ahora Ahi habia gente Vale Le dispararon al main Que estaba por aca Hay que regalarnos Somos 1 contra 4 Ok acaba de caer gente ahi Lo vieron Estan curando a la izquierda Se lo voy a dejar Me voy a zonar por atras No me conviene No me conviene Me tengo por ahí Me voy a zonar Me voy a zonar Impulsador no traigo Ojala que este Hydro Me traiga lo Uy mira 2 a la derecha Pero como te vas a poner así Hijo Ay la p*** Vamano 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 Uy estan cargando aqui eh Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos No tengo granada Se va a levantar ese Ahora No No mi hielo Me trabo Me trabo Ay la zona de nuevo amigo Ay la zona de nuevo amigo Racha de asesinatos Vindo Un poco de colaje, eh. Vamos por acá. No te traves ahora, por favor. Tengo toda la altura aquí, eh. Si se asoma, lo vuelo. Ay, se levantó, creo, ese, eh. Uy, lo se nota por el otro lado encima. ¡Qué lag! ¿Cómo subo acá? Ya sé, ya sé. No, cómo se está laggeando, amigo. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Y ya sé, ya sé, ya sé. Y ya sé. ¡Suscríbete al canal! No, no.